El escenario está puesto, los equipos del fútbol mexicano ya conocen cuál será su trayecto en este torneo Guardianes 2020. Pero no sólo los clubes se preparan, sino también ustedes aficionados deben de estar listos, así que traigan pluma y papel porque les vamos a dar las fechas y los partidos más destacados de este campeonato. El certamen arrancará el 23 de julio y en el Alfonso Lastras, San Luis y Juárez serán los encargados de abrir el telón. Y atención, porque el lunes 27 será el debut de la América y lo harán frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Y como ya lo sabes, ese partido lo podrás vivir por todas las plataformas de marca Claro y Claro Sports. Mientras tanto, Cruz Azul y Chivas harán su debut el sábado 25 de julio. Los cementeros arrancarán su camino recibiendo a Santos Laguna, mientras que el rebaño sagrado le hará los honores al conjunto de León. Nos vamos hasta la jornada 6, porque ese fin de semana se repetirá la última final del fútbol mexicano. En el Estadio Azteca, el conjunto de la América se enfrentará a Monterrey, buscando obtener una nueva venganza. Y ojo con lo que tendrá el América a partir de la fecha 11. El sábado 19 de septiembre, en el Estadio Azteca, se jugará el Clásico Nacional. Una jornada más adelante, las águilas tendrán otro duelo con mucha historia, ya que enfrentarán a Cruz Azul el domingo 27 de septiembre. Y para seguir con las emociones a flor de piel en la Ciudad de México, en la fecha 13 América recibirá a los Pumas en una edición más del Clásico Capitalino. El calendario no da tregua para los Azulcremas, porque en la jornada 14 visitarán una aduana complicada, pues viajarán al Nou Camp para enfrentar al León también en nuestra pantalla. Aficionados chivas, no nos olvidamos de ustedes. Tengan presente la jornada 14, porque el sábado 17 de octubre, en el Estadio Akron, se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío. Y una jornada posterior, en la fecha 15, tendrán la visita de Cruz Azul. De una vez vayan apartando el último fin de semana de octubre, porque la jornada 16 tendrá grandes partidos. El sábado 31, Pumas se enfrenta a Chivas y ese mismo día, Cruz Azul viajará al norte para medirse en contra de Monterrey. Finalmente ese domingo, la rivalidad entre América y Tigres tendrá un nuevo episodio en el Estadio Azteca. Para cerrar con broche de oro el certamen, en la última jornada, el sábado 7 de noviembre, Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula. Así que ya lo tienen, tengan presentes estas fechas, porque seguro disfrutarán del torneo mexicano. Gracias por ver el video.